No te quieren sentar, ¿no? Bueno, así como anda uno aquí, ya ves, pues, con la ropita porque había todo mucho calor. Y resulta que no me va pegando, ya no me doy neumonía. ¡Me estaba muriendo allá, Gilberta! Te estaba llevando a la verga. Que vaya mucho a la verga. ¿Qué pasó, Gilberta? Estamos todos muy batallosos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás enojada? La verga de la hilda, él dice, la hilda. ¿Iba a venir para qué contigo o qué? No, es que antes me ayudaba. ¿Con el huicho? ¿Tampoco? Me ayudaba, pero ya no lo ocupé porque, pues, me salía, ¿cómo te diré? Me salía muy caro, muy cara la cosa. ¿Te salía caro? Me iba para la verga, para, ya ves que el toño me carga para Nogales, me carga. ¡Qué padre! Te paseas mucho. Está muy bien eso. Me cargaba para Nogales, me cargaba para allá. Entonces, ya cuando yo agarré esa salidera, cuando me fui, para Torreón Caguila, aquí la dejé a ella. Y me salió muy caro, por eso decidí meter a alguien que haya con los 10 kilos. Y aquí cerrar bien y meter, no que, no que la vieja me chingaba por los dos lados, ¿tú? ¿Cómo no? Mira, le pagaba ella sueldo. Y luego, le tenía que dejar provisión. Aparte, la comida y alimento, pues, el tiempo que tú vas a estar, ¿verdad? Y yo, yo dejé a tu beso. Cada rato le hablaba al toño que necesitaba este y que necesitaba eso. ¿No tenía llenadera entonces, mi Beto? Y entonces le dije al toño, ¿sabes qué? Le dije, llegando allá, la voy a mandar mucho a la verga. Le voy a mandar una patada en el puro pelo de bóngoles. Bien, no veo, oye, te ocupe lo que te ocupe de hacer. Sí, entonces, ya le dije, no vengas. Y ahora viene y me busca. Ah, quiere que le des trabajo otra vez. Yo creo, pero no. Pues es que mira, todo es trabajo, ¿verdad? Sí, pero no, yo ya no la ocupo. ¿Ya no la ocupas? Porque sí, si me voy para... ¿Fuera, para donde vayas? Para donde vayas, yo nomás que ahorita no salgo porque, pues, tú sabes de la situación que se encuentra la gente. Ah, sí. Tú sabes que... Hoy te está difícil. Tú sabes que aquí hice un evento yo de acopio para aquí. Sí, yo vine apoyando, te dije unas cositas, una ropa. Y él me dijo el toño. No te cante el amor eterno, pues, no te acuerdas. Ah, sí, es cierto. Y pues, dije, voy a ir con la Gilberta a dejarme unas cosas. No, y al siguiente día regresé a dejarte la ropa porque tenía mucha ropa en la casa. Sí. Fíjate que antes de que pasara todo esto de grasa que pasó, Sí. Yo siempre me, a la familia le había pedido así, ropita o zapatos que no ocupara y ir a llevar a la ciudad a los niños. Ay, ¿sabes qué? ¿Sabes? Ay, ¿sabes qué? Sí. Ah, ¿yo qué cuelgo? El regalo que me trajiste zapato. Ah, el cuadre, sí. Lo mire. Y, ¿sabes qué? Que valió verga porque la esta se le arrancó. Los dientecitos son de este, se arrancó. Tampoco. Sí, mira, sí, está. Ahorita se lo está. A ver. Quítate, quítate. Ay, no, salió una cara de papel y la intermedad y todo. No, ¿de este? Es que yo lo hice ese. No, ¿qué le haces? Yo se lo hice. Me gusta hacer en la casa. Su casa. Muchas gracias. Me gusta hacer así espejos. Ayer, por ejemplo, me vine a las manos. Las normalidades. Estaba pintando mi cuarto, me puse a decorarlo. Estoy ahí en la casa, estoy de vacaciones ahorita. Y dije, me voy a poner a hacer algo aquí en la casa, algo productivo que se me pone. Pues siembro plantas, me pongo a pintar, me pongo a... Lo que pueda hacer en la casa. Es curioso. Me gusta, me gusta hacer. Me gusta mucho en mi casa. Mira, ella es muy inteligente, mira. Se lo hice yo. Pero la cosa está... Se le puso muy débil, ¿no? ¿Y me pongo al sol? No, ni lo tengo así. ¿Quién se prende? Ah, lo vi a traer uno de ahí. ¿Qué pierda? Ah, se le soltó. Se le prendió. Con la loca, ¿verdad? Ah. Le pones con la loca y mira. Se soltaron los dientes. Pero me gusta hacer eso. De todo lento. Todo el trabajo es lindo, tú sabes. Menos robar. De todo, de todo menos robar. Hasta ahorita no. Y no lo volveré a hacer. No, no, nunca he robado, nunca he robado. Que te roben es muy aparte. Que me roben es muy aparte. Y verdad, te he venido a buscar un montón de veces. Muchas veces. Es que ahorita salimos a unas vueltas. Muchachos, ¿eh? Y le dijiste, ya te conozco. ¿Sabe quién pensaba? Que era yo de la antena. Pero no es la antena, ¿verdad? No. Se parece, fíjate. Sí. ¿Verdad que se parece la antena? No, es la antena. ¿Y cuándo se lo corrieron? ¿Lo corrieron, corazón? Ya no lo deben mirar. Ya lo corrieron. Lo mismo al cuarto de cola. Ah, qué fregada. Bueno, qué suerte tengo. No, es que el padre de él me mueve. Nomás que pues el padre de él no está aquí. Ah, está bueno. La vez pasada también venían llegando. Sí venían con este muchacho. ¿Te acuerdas? Cuando traían muchas de allá de la terapia. Sí. Y es una caguama echada de huevón este muchacho. No, crean, no se ha comido nada. Pero pues te carga para arriba abajo, está bien. Pues sí. Tiene chofer y todo, a gusto, Gilberta. ¿Te das cuenta? Está morena cara de verga. ¿Qué? Me dijeron, me dijeron. Ponte abusada que te vas a poner una pola, Gilberta. Le digo, hombre, ojalá. Ahí me pusiera pola, Gilberta. ¿Qué? Te vas a poner una pola, Gilberta. Digo, yo le pongo a la verga. Ah, que Gilberta, ¿dónde aguanto? No, no. Pero me da tanta risa con él. Luego le dije cara de verga. Date cuenta la cara de verga. Date cuenta, vejate. ¿Cómo es eso? A ver, explícamelo para entender. ¿Por qué? Mira, aquí un ratito. Pero ¿cómo es eso, Gilberta? A ver, explícame. ¿Cómo es que tú ves a la gente y dices, ah, fulanito cara de eso? ¿Qué haré verga? Pero, pero ¿cómo le sacas tantas concurrencias, Gilberta? ¿Por qué tú? Pues tanta vida, verdad, yo creo. ¿Verdad? Tanta vida, tanto pasearte, tanto pasearte. Y esta no, yo nada. Él viene de México. No hay nada comparación de cómo venían ahorita. Veníamos en carros separados. Pero ya nos fuimos a comer y no. No se aguanta, Gilberta. A todos, los traí pero cuidos. Sí, ya me ha dado cuenta también. No puede ser, a eso se expone uno, venir aquí con la Gilberta. No, a mí me ha tratado bien. Ay, no, me ha danza risa contigo. No, es que, y es como te digo, dice el huicho que vino la isla, pues, ¿por qué no me espero? Pues sí, tenía que esperar. Pues sí. No hayan todavía las mujeres, se hallaron una, pero las otras dos no. Eran dos muchachas, ¿no? Sí, y ella vive en el arroyo del Piojo. Y viene de diseñar, y aquí se quedaba contigo, todo el tiempo que te puse aquí se quedaba. No, aquí, esa amiga la vi hace muchos años. Adiós. Pero aquí tiene su casa, entonces. Adiós, sí, aquí tiene su casa, en la casa de Gilberta, donde está el arroyo de los Piojos, así está abajo, aquí está la casa de ella. Pero a ella no le tocó nada. ¿Ah, a ella no le tocó? No, no le tocó ninguna acción. Y aquí está Beltoño recibiendo, pues, sí. Ah, no, el centro de acopía. Sí. Ay, cómo apoyó la gente, ¿verdad? Y luego yo, pues, al centro de acopía, que culpaba, ya, los micrófonos, todos. Y respondió muy bien la gente. Oito está la gente jodida, pero para allá, para Tepiqui, ¿no? En Tepiqui está la gente ahorita bien jodida, bien inundada. Pues, sí. Pero el trinche y gobierno, hijo, eso, sin cada madre, tú, da colchones usados. Usados. Y eso no debe de ser. No, la gente tiene que reciba algo digno, ¿verdad? O sea, puede ser algo usado en buen estado, Gilberta. De hablando de ropa, de ropa y cosas así que estén buenas. Pero ya cosas como para comer y eso, o colchones, es un abuso, eso mejor que no den nada. Pues, no, colchones podridos, tú. ¡Gila! ¡Ey! ¡Adiós! Espaltenle mosquero, alivianle mosquero, ¿qué significa eso? Esa frase la dices cuando qué. Fíjense que yo saquín panquero. Oye, esto, no se me pregunto. A ver, dile tú. No sabes. Ah, porque yo digo en los videos, me alivianaste el mosquero. Es como cuando, ¿te traen algo o qué? ¿No? Es que, yo digo así, porque en estos días está muy chioca la gente. Oye, esto está bien. Y no la vi. Yo te vine a buscar ahora que los planes estaban afuera para dejarte una felicita y nunca, nunca, nunca te encontré. Entonces le dije yo, ay, qué bueno, le digo yo, me alivianaste el mosquero con este porque ahorita estoy muy jodida. Ah, ya entendí. La idea. Es que hay gente que dice, alivianle mosquero con los cargos, alivianle los mosquero y así pues son puras frases de ella.